Yo siempre he tenido esta duda, una vez de ahí, que se juntaron en la torre de Babel, se juntaron Abraham y Noah, entonces he tenido la duda de que si a partir de ahí, ellos se juntaron y me imagino las grandes charlas que han de haber tenido, y tengo entendido que hicieron una escuela, ¿no? Que después le siguió un hijo de Noah, y que después llegó a ser un mequisedeclo, entonces ellos se siguieron para hacer las instrucciones hasta antes de la entrega de la Torah, o sea porque al fin y al cabo era moral y era muchas pruebas de las que la Torah le había inculcado a Noah, o no es cierto, o sí es cierto. Sobre lo que tú dices, hay un versículo que dice que Rebeca, sí, Rivka, que fue a estudiar a Dios, ¿dónde? ¿Se fue a una yeshiva? Es que acaso, como así que en la época, porque las personas dicen, Abraham fue el primer monoteísta, como fue el primer monoteísta, entonces, pero entonces, como así que Rebeca se fue a buscar, a aprender a Dios, porque la respuesta es que no, Abraham no fue el primer monoteísta. Eso es un cuento que yo no sé quién se inventó, pero lo que fue Rebeca, Rivka, es que, y de hecho, ese bidrash lo trae en Bereshitraba, fue a estudiar con Shem y Eber, que son normalmente arquetipos de seres humanos, Shem es un arquetipo de la humanidad, Eber es como el lado hebreo que aspira a la parte profética, etc. No me voy a meter en esto, pero la respuesta es que sí. Nosotros asumimos que ya para la época de Abraham habían leyes, no así eran sabidas, Abraham mismo lo cumple. Entonces, Génesis, por allá, 26, versículo 5, que, Mitzvotai, Jokotai, Betogotai, que cumple, que, por cuanto, o yo, Abraham, mis leyes, mis preceptos, y mis juicios, y mis, eh, mis juicios, y mis, eh, mis juicios, y mis estatutos, gracias. Entonces, ¿qué leyes cuida Abraham? ¿Qué estatutos y qué juicios cuida Abraham? Es que ya había un sistema de leyes, las leyes no ágidas. O sea, ¿por qué iba Dios a castigar a Sodoma? ¿Acaso ya había un sistema moral lo suficiente como para castigar? Porque sería injusto castigar a personas de algo que ellos no saben que son meritores de castigo. Y sí, es que ya había un sistema, o sea, el punto es que sí, las leyes no ágidas es algo de la humanidad, es algo previo a nosotros. A nosotros es a Abraham. Gracias, Jokot. A ti. Este, así en concreto, ¿es tan importante o por qué es tan relevante mencionar o mantener el título de no ágida? Ya lo he escuchado todo extremamente, pero ¿es importante? ¿Es necesario? Yo creo que no. Y puede que algunos rabinos me digan, ay, pero ¿cómo así? Eh, no. No, si una persona no quiere, porque es más, yo cuando abrí mi página, yo ni siquiera sabía que la palabra no ágida existía, ¿sabías? Yo, la palabra que yo conocía cuando abrí mi página era Bnei Noach. Es que era la palabra en hebreo, hijos de Noach. Sí, pero Bnei Noach es un nombre genérico para la humanidad, son las personas. Sí, Bnei Noach. Y alguien me escribió, ah, sí, hay un rabino en Argentina que habla de ese tema, los no ágidas. Y yo así lo leí, los no ágidas, porque la gente no pone tilde en la A, ¿sí? Y yo, ¿qué es no ágidas? ¿Será que está hablando lo mismo que yo? Y averiguando, me enteré que Bnei Noach en español le pusieron no ágidas y así es como llegué. Yo no tenía ni idea de esto. Oda, a lo que me refiero es que si tú preguntas en Israel, no, los no ágidas, los no ágidas. Entonces, lo que existe es Bnei Noach y hay todo un concepto que es el kibul, que es que hay un tribunal y ahí la persona, ok, no sé si ustedes saben, que hay algo que le llaman en español la declaración no ágida. ¿Qué es eso? Que una persona que llega al monoteísmo y él quiere recibir sobre sí las leyes de Noé, debe ir a un tribunal no ágida y ni siquiera debe ir, si quiere, y se recomienda ir donde un tribunal no ágida y que él reciba las leyes de Noé. Es decir, que él se compromete a entrar al sistema ideológico de la Torah. Algo así. Y así es como la persona obtiene un estatus que en la tierra de Israel se le llama Gertoshav propiamente, ahí lo trae el Ritvá y trae la explicación. Pero el punto es que es una terminología del sistema legal del judaísmo. Pero si una persona, pienso yo, quiere llamarse monoteísta, como digamos Josefo, Flavio Josefo, él escribe en la época del siglo I, ¿cómo se llaman los noágidas en esa época? ¿Noágidas? No. Teonobosemoi, los que sepan griego, los temerosos, también teosebéis es otro término, los temerosos de Dios. Los teosebéis, y hay registros, de hecho, saque un video la semana pasada, hay registros arqueológicos de los temerosos de Dios. Y los temerosos de Dios lo trae, que eran personas que no eran conversos al judaísmo, sino que eran no judíos que seguían el sistema de leyes de no judíos del judaísmo. Esas son las leyes de Noé. Y no se llaman noágidas. Entonces, a tu pregunta, no sé si tú te referías a la terminología, porque si es a la terminología de que me tengo que llamar noágida, la respuesta es que históricamente no, porque han habido otros términos, Gertoshav, han habido, en fin, Ben-Noah en hebreo siempre ha sido así, en español, en los años 20 se inventaron la palabra noágida, la acuñaron la palabra noágida basada en Ben-Ein-Noah. Pero tenemos otros términos, que es temerosos de Dios, etcétera, etcétera. Los menuentes también es otro término que se usaba, los teocebeis, ya dije, y así. Entonces, a tu pregunta, yo creo que la terminología es algo menor. Lo que importa es el sistema en sí, la ideología en sí, la acción en sí. Pues sí, vamos a ver, Jacob. Y Jacob, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Lamentablemente, pues ya hay otra pregunta por ahí, pero creo que ya no me va a dar tiempo. Sí, debo ver. Te agradecemos mucho tu tiempo, las enseñanzas, de verdad, eres una parte importante de todo esto que está sucediendo, y esperamos que sea más seguido y más constante, para que no nos quedemos con el quintero en algunas preguntas. Una disculpa, Juan, que no pudo preguntar. Pero, este, te agradecemos mucho verdaderamente que el Eterno te siga dando sabiduría, que pronto puedas llegar a ser rabino y grande Torah, y que seas lleno de cosas buenas y para bienes. Amén. Jacob, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitar y por venir. Gracias, Jacob. Gracias. 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 Gracias.